Pero eso es porque hoy una mujer moderna tiene que saber coser. Si pudieran ser médicas y amobadas, si quieran cotizarias o escribantes, o ministra, no te escribas. Sente urgente conmigo, mientras yo tenga un pedazo de pan, será para ti si te parezco atrás. Vas a conseguir todo lo que te preocupes. Tengo tantas cosas que contarte, Horacio. Y poco a poco se va sintiendo algo por un hombre, pero no así, esto no es amor. Entonces, ¿qué es? ¿Qué sea? Será mío, mío, mío. Y mío también. Claro que también mío, pero me pertenece más a mí. No, por igual. La naturaleza me da más derechos a mí que a mí. Y se llamará como yo, llevará solo mi apellido. Pero lo que ha dicho es cristana. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Me vas a querer siempre? Me voy a querer siempre. No, no, no. Si este hombre me mata, que me mate como un ratón. ¡Gracias!